Hoy en nuestros pasajes de la historia nos quitamos el sombrero, vestimos las mejores galas para recibir a Don Joseph Rudyard Kipling, aquel que fue considerado casi como el poeta oficial del imperio británico, aquel que fue el primer británico precisamente en recibir el premio Nobel de Literatura en 1907. Rudyard Kipling, acusado de imperialista, pero en realidad lo único que fue es periodista, periodista sí, cronista de lo cotidiano, observador de las cosas, gran mezclador de historias, gran narrador de las mismas, indios y blancos, blancos e indios. Esta noche vamos a contar su historia, Rudyard Kipling, por tanto remontémonos a los tiempos del imperio británico, a los tiempos de la reina victoria. En ese momento la Pax británica dominaba buena parte del planeta y Rudyard Kipling fue uno de sus contadores, uno de sus cronistas oficiales. ... que le contaron, que le transmitieron oralmente las primeras leyendas. Aquel niño de ojos vivaces escuchaba como una esponja, absorbía como una esponja cualquier narración que llegara de aquellas hayas. A ellas quiso, a ellas adoró y de ellas acordó permanentemente a lo largo de toda su vida. Pero sus padres habían elegido otra posibilidad para el pequeño Josef. Sus padres, como todos los padres por entonces, habían decidido enviar al niño a la metrópoli, que el niño estudiara en el Reino Unido, en Inglaterra, donde si no. Con tan solo seis añitos fue enviado al Reino Unido, a Inglaterra. Allí lo único que tenía era tristeza. Un pesar proporcionado por una pariente ya muy anciana, muy viejecita, que tan solo le ocasionaba disgustos. El pequeño Josef creció en medio de esa pesadumbre. Todo era oscuro, todo era lúgubre. Se acordaba del color, del sabor, del olor de la India. En algunos hogares fue creciendo, se fue educando, se fue instruyendo, pero el niño era rebelde. El niño había mascado el sentimiento indio y quería volver a su país de origen. Tenía una seria duda en su mente, en su cerebro. ¿Era indio o era inglés? Sí, sin duda era inglés, pero amaba a la India. Con trece años fue enviado al United Service College de Devonshire. Los rigidísimos protocolos británicos le estorbaban. Todo lo llevaba mal. Sí, miraba con curiosidad cómo se comportaban los escolares británicos. Las reglas, el honor, la disciplina, la sensación de ser superiores a los demás. Todo esto lo veríamos reflejado en un libro en 1888, que se llamaba Stalky y compañía. Ahí contaba un poco sus sensaciones. Las que había tenido con su pariente anciana, lo veríamos en la oveja negra. Así quiso llamar a ese libro. Pero Royal Kipling había elegido profesión. Había elegido vocación y oficio. Royal Kipling quería ser periodista. Sí, iba a ser periodista. Y con tan solo 16 años, vuelve a la India. Vuelve a su querido país. Aquí le tenemos, con tan solo 16 años, mirándolo todo, con una sonrisa de oreja a oreja. Está encantado. Ha vuelto al sitio que reconoce como suyo. Entra a trabajar en la redacción del Military and Sibyl Gasset. Allí se va a Curti, en las lides periodísticas. Allí va a ofrecer sus primeros relatos. Allí va a contar sus primeras historias. Todas hablan de la relación entre blancos e hindúes. Es lo que le mueve, es lo que le fascina, es lo que le inquieta. El mestizaje, la mezcla. ¿Por qué dominan los blancos? ¿Por qué son los que realmente ejercen el poder? ¿Qué actitud deben tomar a partir de ahora los indios? Llegan los primeros trabajos, los primeros libros. Cuentos sencillos de la colina. Seis volúmenes, donde se van a recoger diversas historias. Riquísimo anecdotario. Historias populares, leyendas populares, que el joven Joseph va recopilando, va recogiendo en sus viajes, en su trasiego por la India. Se empieza a hablar de aquel joven. Las novelas van llegando a la metrópoli. Todos quieren saber más y más. O si fuera poco, Joseph Rudyard Kipling se interesa por el mundo militar. Entre soldados, historias de cuartel. Su argot militar, que lo maneja a la perfección, le sirve para sus primeras composiciones poéticas. Utiliza la jerga del soldado. Populariza al soldado británico. Desde Rudyard Kipling, la visión que tenían los europeos, y en concreto los británicos, sobre sus soldados, sobre sus ejércitos, va a cambiar ostensiblemente. Él, de jovencito, había vivido el último momento de las casacas rojas. Desde 1879, ya no eran de ese color, sino grises. Pero él recordaba con añoranza la vistosidad de aquellos uniformes. Los desfiles marciales. La convivencia entre soldados, el compañerismo, la lealtad. La amistad entre ellos. En sus narraciones queda plasmada esa historia, esa idiosincrasia. Esa forma de entender el mundo. Poco a poco el imperio británico va impregnando el cuerpo de Joseph Rudyard Kipling. Durante años, este joven deambula por las calles de Bombay, Delhi, sube, baja, intenta conocer las cuatro esquinas del subcontinente, del inmenso subcontinente. Los sabores de la India ya la acompañarán permanentemente. Pero Joseph ante todo era periodista, y tiene inquietudes, y quiere viajar. Y lo hace. Viaja a Estados Unidos en 1892. Conoce a Caroline Balestrier. Caroline es la hermana de C.W. Balestrier, un editor, un novelista, un productor de Estados Unidos. Traban amistad los dos jóvenes, incluso realizan algunos trabajos en común, pero Caroline le subyuga. Caroline le enamora. Y en ese año, 1892, se casa. Están entusiasmados. Lo que pasa que algunas desavenencias con familiares, con vecinos, pues no hacen fácil la vida del matrimonio. Los Kipling, poco a poco, van fundando, van creando una familia. Y así nacen Josephine y John. Desgraciadamente, sus dos hijos no van a sobrevivir al padre. Van a morir jóvenes, muy jóvenes, demasiado jóvenes. Esto le procurará una amargura profundísima a Royal Kipling. Pero mientras tanto, Kipling entra en contacto con la juventud. Entra en el mundo de los jóvenes, de los adolescentes. Y en 1894 aparece su gran obra. Kipling en toda su amplitud. Kipling más puro que nunca. Es el momento, en 1894, para la publicación del Libro de las Tierras Vírgenes. Una vez más, la India vuelve a la cita, a la cita con Rudyard Kipling. El Libro de las Tierras Vírgenes, ofrecido en dos entregas, una en el 94 y otra el año siguiente. Aquella narración extraordinaria. Aquel cuento, aquel niño criado por la jungla. El relato que popularmente es conocido como el Libro de la Selva. Rudyard Kipling ya es conocido, conocidísimo en todo el mundo. Sus libros son devorados por la juventud. Un escritor popular que se empeña en ser poeta reconocido por su tiempo, por sus coetáneos. Pero esto le es negado. Aunque todos empiezan a hablar ya del poeta semioficial del Reino Unido, del poeta semioficial del Imperio Británico. Bien, es cierto que la reina Victoria nunca hizo migas con Rudyard Kipling. Y menos después de aquel verso de aquella composición poética llamada Una viuda en Windsor. Eso no le gustó nada a la reina, al parecer. Pero Rudyard Kipling siguió trabajando, trabajando febrilmente. Ya aparecieron otras composiciones, otras obras, más poesías y sobre todo Capitanes Intrépidos. Fue una obra muy popular, muy extendida, muy traducida. En 1899 regresa a Reino Unido. En este tiempo, en este periodo, viaja constantemente a algunas posesiones que tienen amigos suyos en Sudáfrica. Allí confirma, allí reafirma, sus verdaderas ideas sobre el Imperio Británico. Dijo con rotundidad, evidentemente hay naciones que no están preparadas, que no han sido preparadas para gobernar, para gobernar y dominar. Pero sin duda, aquella nación que sí lo está, que sí está preparada para gobernar y dominar, tiene la obligación moral de hacerlo. Es el caso de Inglaterra. Él estaba convencido de esa Pax Británica. Bajo la luz de Inglaterra no había nada posible. Inglaterra era la civilización. Era la potencia hegemónica de la época. Era la única cultura que se podía extender por el mundo. La educación exquisita de los ingleses, la forma de entender la existencia. Todo eso debía ser exportado. No para mal de otras civilizaciones, de otras culturas, debían convivir, debían mezclarse. Pero si Inglaterra estaba más preparada que otras, esos conocimientos debía, debía asumirlos y repartirlos en consecuencia. Esta actitud le iba a suponer muchísimas críticas. Seguramente después de la Primera Guerra Mundial todo cambió y seguramente después de esa Primera Guerra Mundial los palos sí que cayeron sobre Rudyard Kipling. Aún así, las obras fueron llegando a las librerías. Las obras fueron llegando a los hogares. En 1901 aparece Kim de la India. Las aventuras de un jovencito llamado Kimberland, que camina, que pasea por la India, que descubre sus paisajes, que descubre sus horizontes, sus gentes, que descubre a los hombres religiosos, que descubre el trasfondo real y auténtico de aquel país enigmático del que Rudyard Kipling se enamoró con total entrega. En 1907 es el primer inglés en conseguir el premio Nobel de Literatura. Todo el mundo está a su lado en ese momento. Pero la desaparición de sus hijos, sus críticas, cómo le atacaron, le fue hundiendo en una profunda depresión. Finalmente se había establecido en Sussex y tras cumplir los 70 años, el 18 de enero de 1936, falleció. Dicen que falleció con el gesto serio, con el gesto contraído. Estaba realizando, estaba confeccionando unas memorias sobre sus primeros años de vida. Esas memorias se publicarían al año siguiente, en 1937, bajo el título Algo de mí. Ese fue el último libro, de Joseph Rudyard Kipling. Años más tarde, el poeta T.S. Eliot intentó reivindicar la imagen poética de Kipling. Dijo que era una gran obra la que él había dejado atrás. Fueron intentos infructuosos. No se consiguió. Pero al margen de su obra poética, quedan sus novelas. Queda su contacto con la India, su mestizaje real con la India. La obra de Rudyard Kipling fue suficientemente valorada en su tiempo, y en nuestros días, todavía, gracias al libro de la selva, seguimos soñando con esos paisajes ignotos. Seguimos pensando que la pantera habla. Que el elefante es tan bonachón como nos lo ofreció. Y que Mowgli, sin duda alguna, merece estar en la casa que él quiso tener. El libro de las tierras vírgenes, Capitanes Intrépidos, tantas y tantas historias, la oveja negra, Stalgi y compañía. Y esa carta que dejó a su hijo. Cuando después de enumerar las virtudes y los defectos, cuando después de contar lo que era la vida, lo que él entendía como vida, le decía a su hijo, si eres capaz de entender todo esto, la tierra es tuya, es más, serás hombre, hijo mío.